Entiende que no puedes ganar este combate. Lo digo por tu bien. ¡Cállate, maldito hipócrita! Sé que soy un improvisado, que no tengo talento, pero estoy... estoy peleando con todo lo que tengo. ¿Y cuánto coraje? Siempre es lo mismo, todos formándose y haciéndome menos. ¡Qué hay de malo y que aún con nadie os pido ser más fuerte! ¡Cállate, maldito hipócrita!